Estamos, como les decía, estoy con Jorge Ahumada, delegado de redes sanitarias, trabaja en Bajada de Piedra, que tiene a su cargo la desobstrucción de cualquier inconveniente que tenga que ver con las redes sanitarias, con las cloacas, que nos decían, bueno, que están trabajando solamente con las emergencias, están dedicándose a lugares que tienen que ver, que pueden comprometer al tema de la salud, cerca de hospitales. Hoy hay muchos inconvenientes, en estos días están inconvenientes para desarrollar su tarea. Jorge, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo vos la hechis Joaquín? Buenos días, Lagarto. Este, como dice acá Joaquín, tenemos un gran problema con el tema de los haberes, que no, este ejecutivo, ya nos está debiendo el 25% de nuestro sueldo, no estamos reclamando otra cosa que eso, y bueno, y preservar el tema de los camiones, porque... Hay dos temas, el primero salarial, que tiene que ver con que no cobraron el 25% del salario de este mes. No hemos cobrado hasta el momento, no hemos cobrado hasta el momento. Ese 25%, buen día. Buen día, Lagarto. Ese 25% de qué es, porque cobraron... Es del sueldo... Pero, ¿y el sueldo cobraron recortado el sueldo? Sí, no, no, según ellos dicen que no les alcanzo para pagar el sueldo. ¿Y esa es la única repartición que le ha ocurrido? Y yo hablo por mi repartición y creo que alguna otra repartición, otros compañeros de área operativa tienen exactamente el mismo problema. Es decir, que no cobraron el sueldo completo y porque no les alcanzó la plata. Según el tiburón Bermudez. Está bien. Bueno, y lo que están reclamando ustedes es que le paguen lo que les corresponde. Exactamente, porque es un logro, es un derecho con decisión nuestro, Lagarto. No, bueno, es el sueldo de ustedes, está claro. Si usted no le paga a su gente y le dice, tomate hoy la milita, ¿qué va a hacer la gente? Sí, sí va a protestar y... De protestar, por supuesto, con justo derecho. Pero, ¿y la razón es que no alcanzó la plata? Es lo que dice Le Worshaw Petty, Bermudez, Bermudez, Bianchi y Associates. Sí. ¿El recibo de sueldo, qué dice? ¿O hay algunos ITAN particulares que no lo...? No, todavía el recibo no lo... porque me he vencido, no lo tenemos todavía. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? Porque ¿cuántos son ahí en la repartición? Sí, somos 40 y pico de plata, o sea, hay diferentes categorías, hay peones, escapatas, supervisores, eso, estamos todos en la misma situación. Es decir, que no están reclamando, yo pensé en un momento que ustedes estaban reclamando por monotributistas, por alguna hora extra, no, no, están reclamando porque no le pagaron. Mire, Lagarto, lo voy a decir, nosotros en nuestra repartición no tenemos ningún monotributista, pero somos solidarios porque yo, aquí le hablo en algún momento... Fuiste monotributista. Fue de todos, por todos lados pase, y sé lo que están sintiendo de sus compañeros y somos solidarios con ellos también, ¿eh? Sí, 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 está bien. Pero no mezclemos las cosas. Acá el hecho puntual es que hoy nos han metido la mano en el bolsillo, tenemos el problema de los camiones, tenemos un camión muy similar al que tenemos acá el nuestro, el gemelo prácticamente, los llevamos a Corcan por una garantía y quedó secuestro porque la municipalidad hoy a la fecha le dio 350 mil pesos. Que a usted lo llevaron a arreglar y el mecánico, digamos, lo dejó secuestrado porque no le debe. Y aquí en especial el Volkswagen, o sea, no es un mecánico. Ajá. Y los tipos, a medida que van, imagínese, yo a usted le debo plata, le debo 50 mil pesos, y le dejo el auto que me lo guarde. Y le decís, bueno, Jorge, tráeme los 50 y te lleve el auto. Claro. O sea, que estamos... ¿Y esto pasa hace mucho tiempo? Me decías que hay otros camiones que están también en la misma situación. Sí, estamos hoy, Lagarto. Más allá de eso, tenemos un camión a media, que usted sabe bien, ha sido uno de los que nos ha dado una mano y tiene todas las documentaciones que le hicimos llegar hasta cuando pusimos plata en otros bolsillos para salir a trabajar. O sea que pedimos a San Mestre, con su equipo, que se lleguen antes del 10 de diciembre para que no nos encontremos de nuevo con estos problemas. Bueno, la verdad que me sorprende de que ustedes ya hayan recibido el sueldo recortado, una novedad. No es horas extras, ¿no? Es el sueldo, me decís. Es el sueldo. Han metido mano en el sueldo de nuestro, Lagarto. Y si no, hable con Bermúdez, con Bianchi, a ver qué es lo que ellos dicen. Bueno, ¿ustedes van a continuar con la medida de fuerza hasta tanto no le regularicen el paro? Hasta tanto, hasta el momento, hasta estos momentos no ha llegado nada en concreto. Pueden ser promesas nomás, pero nosotros qué decimos. A los ciudadanos, de vuelta, nosotros tenemos que salir a poner la cara, como siempre lo he hecho, yo, Lagarto, he salido muchas veces en su programa. Sí, sí, sí. Y usted tiene un informe, un material que le mandamos nosotros. Sí, sí, lo tenemos acá. Lo tiene usted cuando pasó en el pasaje huésped que quedó sepultado a un compañero que gracias a través de usted y sus medios, llegaron algunos insumos, como ser arné y cosas. No hay que olvidarse, no hay que olvidarse. Hoy no es el... Hoy lo tocaron en el bolsillo. Pero también después, la gestión que viene, que se haga cargo con todos los pedidos, inclusive usted lo hago, que usted en el archivo tiene todo lo que nosotros estamos solicitando. El tema de los camiones, tenemos en Uncativo, todavía se acuerda, en Uncativo todavía tenemos camiones secuestrados. Porque le digo secuestrados porque si no le pagan, no le van a dar. Es decir que hay camiones, digamos, las personas que le brindan el servicio, a los camiones los secuestran porque les deben plata, si no los entregan. Por supuesto, no solo el camión nuevo, un aspirador como el que tiene crece acá, que esto tendría que haber sido nuestro, porque están haciendo trabajos que también lo tendríamos que hacer nosotros. Igual que este, igual que este es lo que estamos reclamando nosotros. Hoy por hoy, ¿cuántos camiones hay del área de ustedes, de la repartición de ustedes, que estén en la calle, listos para trabajar, más allá del tema salarial? Sí, uno y medio. Y los otros están en la calle. Ya uno. Uno. Uno y medio, cuidándolo. Y Alberto, de acá un par de días no se va a sostener, no vamos a tener ni gas hoy para cargar los combustibles, para cargar a los camiones. Porque por eso vamos, ¿eh? Volvemos a lo anterior. Tenemos un camión y medio. ¿Cuántos podrían estar en la calle si estuviera? Claro. Y calcule, a medida que van saliendo las emergencias, tendríamos que tener por lo menos tres, cuatro camiones. Que son los que están guardados. Tenemos que salir. No, secuestrados. Guardados. Lo digo de una manera más elegante, digamos. Esposados, digamos, guardados. Bueno, gracias, Ahumada. Bueno, Alberto, a su exposición siempre dándole la cara, como siempre, y le repito, recibimos puteada a todos los colores de los contribuyentes, porque están en su justo derecho. Sí, 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 está claro. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Hasta luego, hasta luego. Bueno, camiones secuestrados. Claro, tiene razón el mecánico, creo que dijo que era la Volkswagen, la empresa. Me llevaron para arreglar, y dice, sí, sí, el camión, que déjalo acá hasta que no me pague lo que me debes, no te entrego el camión. Bueno, ahí están los reclamos, y después una cosa que me llama la atención, que la podemos averiguar, que no le han pagado la totalidad del sueldo, al menos a esta repartición, son 60, 70 tipos, ¿cuánta plata será? Y además, no sé si se puede hacer eso. Me parece que es medio raro que se pueda hacer eso. No, 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 obviamente que no, es decir, porque hay una discriminación, supongo yo. Porque si a vos no te va a alcanzar el dinero, es cierto, lo que tenés que hacer es prorratear en los últimos casos. Sí. Pero no castigar a una sola repartición, me parece. Sí, 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 es así como dice Ahumar, ¿no? Aparte, ¿cuánto puede ser? ¿3.000, 4.000 pesos? Multiplique por 40, dijo que era. Sí, 40, 60. ¿160 mil pesos? Sí. Bueno, si no había 14.000 para pagar el... Las pilas del angiógrafo.